Bien, ahora vamos a completar nuestra última oración y nos dicen los caciques y los demás indios de Asángaro, Caravaya y se rebelaron contra el abuso incesante de los corregidores entre los años. Vamos a completar, pues nos dice que los caciques y los demás indios de Asángaro, Caravaya, Cotabambas y Castro Virreina se rebelaron contra el abuso incesante de los corregidores entre los años 1724 y 1736. Bien chicos, un tema súper interesante, el que hemos visto el día de hoy, las rebeliones indígenas. Recuerden que esto se ocasionó al abuso constante que sufrían pues los indios en ese tiempo por manos de los españoles. Bien, tan solo recordarte que debes enviar tus deberes en la fecha indicada y de la forma correcta para facilitar su revisión. No esperemos el último momento, recuerda que si lo envías fuera de fecha va a variar tu calificación. Hay cuadernos muy bonitos, pero envíenlo en la fecha indicada. Bien y muchas gracias por tu atención, nos estamos viendo en la siguiente clase, mientras tanto cuídense mucho.